En esta ocasión les voy a contar acerca del concurso Lili Brujas. El concurso Lili Brujas consiste en decorar una máscara o un disfraz de cuerpo con la tecnología Arduino, aquí tengo un Arduino llamado LiliPath. Este Arduino consiste en un microprocesador con salidas y entradas analógicas y digitales para conectar luces, sonidos, sensores y con el fin de hacer varios efectos en las máscaras o disfraces o en la ropa. Hoy nos encontramos participando en un concurso llamado Lili Brujas en donde mezclamos todas nuestras capacidades dentro de las ingenierías y las matemáticas para competir entre nosotros, realizando una máscara que fuera totalmente innovadora incluyendo la parte de diseño y la parte de electrónica. Eso hizo algo muy interesante en nuestra clase y por eso yo creo que decir que nuestra universidad es diferente porque nuestras clases son diferentes, nos retan y somos diferentes, somos Poli.